Soy David Tariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. En estos días que vamos a pasar en casa, los vamos a pasar, bueno, disfrutando de la compañía de nuestros seres queridos y disfrutando de nuestro hogar, tenemos que tener un poquito de precaución. Un poquito de precaución, ¿por qué? Porque en ocasiones sentiremos miedo. Vamos a sentir miedo, van a ser días difíciles, vamos a sentir miedo. Y una cosa importante es que con el miedo ocurre algo parecido como lo que ocurre con el poder, ¿no? El poder al final no corrompe, sino que acaba mostrando lo que somos. Pues el miedo, o con el miedo ocurre algo similar. El miedo acaba mostrando lo que somos interiormente, lo que llevamos dentro. Entonces, os invito en estos días, en los que por momentos sentiremos miedo, a que trabajéis mucho, mucho vuestro mundo interior. A que trabajéis vuestra aceptación y vuestro mundo interior como nunca antes lo habéis hecho. Porque, como os he dicho, el miedo, el miedo al final desvela, desvela nuestro mundo interior y lo muestra al mundo. Entonces, en estos días en los que vamos a estar recluidos, en estos días en los que estamos pasando muchas horas en compañía de nuestros seres queridos, de nuestras parejas, de nuestros hijos, el miedo que sentiremos nos puede jugar una mala pasada. Os invito a reflexionar sobre esto. Os invito a que hagáis ese trabajo interior de autoconocimiento y de búsqueda de lo que realmente somos, para que cuando llegue el miedo que llegará, no se apodere de vosotros y no muestre una imagen que no es la que queréis dar. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.